Muy buenos días, la Ciudad de México por fin estará soleada este viernes. Después de varios días de nube, se prevé una temperatura máxima de 31 grados y la mínima es de 11, con un índice de radiación solar de 11. En Cabo San Lucas se pronostica un día seminublado. Se prevé que las temperaturas máximas sean de 23 grados y la mínima es de 18. El índice de radiación solar es de 9. Un poco más al sur, Mazatlán, también estará seminublado. Allá habrá una máxima de 28 grados y la mínima de 21. Se espera un índice de radiación solar de 10. De igual forma, en Puerto Vallarta se pronostica un cielo gris. Además, esperan temperaturas de 28 grados a la máxima y 19 en la mínima, con 11 en el índice de radiación solar. Nos encontramos en otro día de calor intenso en gran parte de los estados de la República, lo que significa un riesgo extremo de daño por exposición solar en la piel. Se recomienda el uso diario de un protector solar dermatológico con alta protección UV. Cuida tu piel y la de toda tu familia. Recuerda que el protector solar es nuestro mejor aliado para disminuir el riesgo de padecer cáncer de piel y retrasar el envejecimiento prematuro visible. Regresamos con la información más fresca con los Ruiz Lara.